La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tengamos un minuto En común acuerdo con los sacerdotes y con el respeto de todos ustedes es para don Emilio Soy fuerte pero... Cuando tienes la comunicación con una persona que te sabe escuchar, entiende las necesidades de cada uno de nosotros Como para hacer una fiesta, te ponen las facilidades que nadie, nadie nos las ha podido tener Entonces, es por eso que me pongo así Porque había una alegría enorme celebrar a San Sebastián Porque era un símbolo religioso increíble para toda la comunidad Para grandes, para chicos, para viejos, para ausentes, para cristianos Cuando llegaron los protestantes, también los protestantes iban, aunque sea embarrarse de harina Allá a los papakis del 20 de enero El libro de los hechos, hace ratito nos decía que los primeros cristianos Gozaban de la simpatía de los demás Y este hombre lo logró Fue un tipo de lo más simpático O sea, gente que le caía bien a la otra gente ¿Por qué? Primero, porque al escuchar la palabra de Dios Que dice, amense, sean serviciales A quien te hace un mal, hazle un bien A quien no te saluda, salúdale La ponía en práctica Y entonces, era un hombre que gozaba de la simpatía de los demás cristianos ¿Por qué? Porque era un tipo que sabía hacer el bien Era un tipo que se acercaba a la palabra de Dios Lo que llamaban ellos la fracción del pan La santa misa de hoy Pero no nomás para decir ya fui a misa y ya cumplí Sino salir a poner en práctica aquello Y hermanos, si hacemos lo mismo Vamos a ser gente simpática No por nuestra cara, no, no Por nuestros modos Por todos nosotros los inmigrantes Para que el Señor, nuestro Dios Nos llene de su misericordia Y su gran providencia Por la intersección de San Sebastián Te rogamos Señor Por la paz del mundo Especialmente de la de México Para que Dios llene el corazón de los hombres De amor y sencillez Por la intersección de San Sebastián Te rogamos Señor Por la intersección de San Sebastián 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 Gracias.